I'm feeling in my head now No quiero enamorarme más Prefiero no quemarme en el amor No quiero enamorarme más Prefiero amor para gozar No quiero caer en el error De poner en riesgo el corazón No quiero más sentimientos Solo habrán bellos momentos Gozar de esos momentos Disfrutar de las pasiones Das placer solo a mi cuerpo Y olvidar los sentimientos No quiero enamorarme más Prefiero amar para gozar Sentir mi cuerpo flotar Y mi alma retosar No quiero enamorarme más No quiero enamorarme más I'm feeling in my head now No quiero enamorarme más I'm feeling in my head now 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 No quiero caer en el error De poner en riesgo el corazón No quiero más sentimientos Solo habrán bellos momentos Gozar de esos momentos Disfrutar de las pasiones Das placer solo a mi cuerpo Y olvidar los sentimientos No quiero enamorarme más Prefiero amar para gozar Sentir mi cuerpo flotar Y mi alma retosar No quiero enamorarme más No quiero enamorarme más No quiero enamorarme más No quiero enamorarme más I'm feeling in my head now No quiero enamorarme más I'm feeling in my head now